28850 Style Dictac, dictac, tu tiempo se agota Andas por la ciudad con la cintura torrota Tu flotas, si es que tu crees que puedes con mi flow Lleva a tatujo, aquí no hay cabida pa' esas tontas Lo notas, hostias, vas contra el muro Cogeré viento al piño contra la cara del chulo Sopla pollas, hace rap, nah, no me suena Solo buscas hacer la puta canción veranera Yo me niego, si, y me podéis comer los huevos Cojo mi guadaña y cabezas de tontos yo ciego Todo ciego y sin irlo, tu dogma me cargo Cierre con tus mierdas y tus polvos de talco Tocasta, así es como te gusta verte Quieres más dinero, yo quiero más verde Desde que hago rap para mí y para los míos Temperamento enfermo, no me vendo, ¿qué te has creído? Ves tu bro, que me traes panoja Tus conciertos y tus vidas me las traen to' floja Yo vivo en mi barrio y no es nada nuevo Tengo mis chiquitransas y vivo despierto Esta mierda es rock Yo y mi gente